Bueno, la música fuerte dice que duele el oído, pero estos parlantes están sonando bonitos. Es mi entreno, mi regalo, mi espadre. Mi mujer se enojó cuando me he comprado los parlantes. Tenía que hacer fones canaletas para la lluvia. Así que ahora voy a cantar la danza en la lluvia para que no llueva. Con mucho cariño, ¿por qué será esta canción? Me duele, me duele mi corazón cuando comprendo. Me duele saber que la que quiero tiene vuelo. Y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciono la razón. Sé que soy culpable, no me quiero. ¿Por qué será que me enamoro de quien voy a enamorarse? ¿Por qué será que cuando el cuerpo ganador es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que cuando el cuerpo ganador es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que a veces чтобы a veces orgulloso? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi dedito? ¿Por qué será que vuelva un beso verdadero con mi dedito? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?